¿Qué es la ley Omnibus? Estar sin los pies en la tierra, con este tema de ir en sus audis con escoltas y choferes y entrar a edificios con cúpulas grecoromanas y con las rejas estas monumentales que tienen los edificios públicos que son mantenidos por la gente y que los distancian de la realidad. Creo que lo que he visto en estos tres días, que han sido maratónicos, y estoy por supuesto dispuesto a insumir ese tiempo, la verdad que la urgencia lo amerita, pero ahí se ve distintas oposiciones. La oposición, creo que constructiva, que podemos disentir en algunos puntos, y de eso se trata el parlamento. Parlamentar es ir al debate, tocar temas y disentir también. Entonces han leído el proyecto de ley, han pasado Navidad y Año Nuevo, como todos nosotros, imbuidos en el tema de la necesidad de activar este proyecto. Y después tenés otra oposición, que es la corrosiva y la que es totalmente destructiva, que no solamente le falta el respeto a sus pares, porque la verdad que son unas peroratas infernales, interminables, políticas. ¿Quién habla de qué oposición? El kirchnerismo y la izquierda. En general el kirchnerismo. He escuchado algo del kirchnerismo, que por lo menos veo que leyeron las leyes y se refieren a temas puntuales con el ministro que está tratando el tema. Con lo cual tampoco lo generalizaría. Pero un punto denominador común del kirchnerismo en general y el tradicional con la izquierda, es esas, como digo, esas clichés y peroratas interminables. Pero más allá de eso, digo, el plan de mi ley, por lo menos para esta primera etapa, ¿depende de que se apruebe esta ley o no? No, esperá, pero vos decís más allá de eso. Depende también la optimización y no ir a niveles sumóptimos de una discusión. Si estás con discursos que nada, Maru, nada tiene que ver con lo que se está tratando y termina siendo para los que estamos ahí una especie de tortura medieval al escucharlos, porque están disparados a Saturno. Sí, es cierto que hemos visto en estos días muchos discursos, pensado para después, como lo pongo en Twitter, ¿no? Para las redes sociales, utilizando la comisión es un escenario. Un detalle te doy en torno a esto. Ayer, en esa sala que está repleta, porque claro, son tres comisiones en una, lo que tuvieron que hacer de la Cámara de Diputados es limitar el acceso de los asesores. Asesores, básicamente, community managers, fotógrafos, el que graba el video, lo tuvieron que limitar a un asesor por diputado y solo de aquellos diputados que integran cada una de estas comisiones. Porque claro, cualquier diputado puede participar con su pregunta, con su intervención, solamente emitirán el dictamen a aquellos que integran las comisiones. Bueno, lo que hicieron es, basta de asesores, basta de veíditos. Un dato, un dato. Cuatro asesores por diputado tiene, corríjame, Venegas Lince, si no es real, ¿no? Pero por diputado son cuatro asesores, alguno más que te pueda dar el bloque. Son contratos de locación de 110 mil pesos hoy en el Congreso Nacional. ¿Es así? No sé la cifra, pero sé que cada diputado puede tener cuatro asesores. Por eso, según la información de vos, son 110 mil, o sea, si lo vas a ocupar con community, digo, los asesores son importantes porque son los que le permiten a los legisladores el estudio de la ley, aportarle más información, los análisis, la propuesta legal, digo, con lo cual, si te lo vas a gastar en community, me parece que vamos flojo. Perdón. No, 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 me refiero al tema de los... Mi aporte, digamos, que puedo hacer, dado que estoy viviendo en este tiempo de este sueldo, es no tener asesores. Me preguntan a mí, ¿cuál es tu jefe de despacho? ¿Quién es? No tengo ni idea, soy yo. Mandan a escribir en el celular. ¿No tiene ningún asesor? No, no tengo asesores. Digo, no quiero hacer críticas a los que sí lo tienen, porque tendrá su justificación. Porque la ley... Por ahora voy bien, o sea... Pero la ley es... Hoy Saracho dijo que... No, ayer dijo que no había llegado a leerla toda, son más de 600 artículos, digo, usted es economista, pero habrá, no sé, tiene aspectos que modifican el Código Civil, el Código Penal. ¿Cómo hace para interiorizarse sobre eso y saber si está bien, si está mal, si está de acuerdo o no? Bueno, esta revolución liberal también trajo mucha gente que quiere contribuir, de la misma forma que contribuyó en todas las leyes estas, los especialistas en distintas áreas de defensa, seguridad, energía, vienen trabajando antes de ser gobierno para después de pocos días presentar todo esto. Entonces, esa misma gente, hay también amigos míos, gente y de nivel, en plano de abogados, abogados penalistas, civil, constitucionalistas de primera línea, que me puedo referir a Don Orem, a ellos y juntarme particularmente con lo que necesiten. Después tenés, los que fui conociendo, Asociación Argentina del Contribuyente, la Fundación Lógica, barbechando en el tema del campo, es toda gente privada que se nutre de fondos privados, tiene todo un equipo multidisciplinario que está esperando tener conexión con el Congreso para que los escuchen. Esos son nuestros asesores. Asociación Argentina del Contribuyente